¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Salimos con la música en vivo así eh?! ¡Vamos a que sigan agitando! vamos arriba con las mandas haciendo palmas a ver a ver a ver a ver ¡vamos la gente haciendo palmas! bien arriba, en adelante están pañales todavía eh esperemos que se saquen los pañales de noche, ¿no? ¿de dónde son? ¿de dónde son los que hay acá? ¡No! 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 ¡Y los pistén! ¡Ari! ¡Arriba! ¡Avan las manos y arriba haciendo pausa! ¡Y arriba y arriba! ¡Muchas gracias! ¡Lo tomamos arriba! ¡Seguimos con esto y estoy en el palacio para que sigamos bailando! El amor es una valla Una simple fantasía Es solo un sueño Que al fin encontré Es solo una luz Que se parece por el alma Que le corre como el agua Hasta perder el corazón Y se... Viva el deseo Hoy te siento Como nubes en el cielo Como vuelvas por el río Es increíble Así es el amor ¡Ari! 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 Y el río lo encontré ¡Ari! 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 Tih! ¡Ari! 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 Bueno, muchas gracias! ¡Será así, eh De esta manera vamos a capir a las primeras secuencias musicales a lo que pasó En este momento vamos a borrar un ampete y lo vamos a traer a los compañeros de biblioteca para que sigan disfrutando. ¡Vamole, barroco! ¡Gracias! ¡Buena la voz! ¡Esta la conoce! ¡Está todo preparado para estar con mi amor! ¡Esta se prepara para pagar la mesa hasta volver a bailar y bailar en gorila! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenca mayor! ¡Existen! ¡Vamos a volver a bailar y deben ir a ¡ Hungry bir suena a iris mal ¡Desde! ¡Ya, hermano! No llego a pasar Si yo me mirar Alguien me voy a ocupar Y después me apagaba Y luego me pago a pasar Ya va a venir a vos a la venta No llego a pasar 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 Dice que hoy algo va 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 a pasar No llego a pasar No llego a pasar Bueno, bueno, bueno El final de la noche de hoy Nos dejamos acompañada de la discoteca En un ratito luego Voy a hablar de con ustedes Para que sigan mal ¡Gracias!